Y este es un éxito más del grupo RB7 de Ruki Vigosa, hasta Los Ángeles, California ¡Vuelve a Guadalajara! Yo quiero bailar muchachos, la guaracha sabrosa una Yo quiero bailar muchachos, la guaracha sabrosa una Con una linda muchacha, que sepa bailar guaracha Con una linda muchacha, que sepa bailar guaracha Guarachera linda, guarachera hermosa Oye las trompetas, sé que lo gozas Yo quiero bailar muchachos, la guaracha sabrosa una Yo quiero bailar muchachos, la guaracha sabrosa una Con una linda muchacha, que sepa bailar guaracha Con una linda muchacha, que sepa bailar guaracha Guarachera linda, guarachera hermosa Oye los bongos, yo sé que lo gozas ¡Vamos! 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 Guarachera linda, guaracha Guarachera linda, guarachera hermosa Oye las trompetas, yo sé que lo gozas ¡Vamos! 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 Guarachera linda, guaracha Guarachera linda, guaracha Guarachera linda, guaracha